En este lugar, Colorado Pasaquina, vamos a progresar, saludar a Nelson Perdomo en su cumpleaños de parte de su esposa, sus hijos y de todos nosotros a Traducción Rapical, vamos a dedicarles una bonita canción Vamos con esta cumbia dedicada para usted Nelson, dice con cariño ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Este día! ¡Ahora está aquí dentro del Muelle Colorado! ¡Vamos a ver si complacemos con el Muelle Colorado!